Merece a Matamoros con la mano en el pecho. Merece a Matamoros. Hay que felicitaros porque ¿en qué ha consistido la transformación, Manolo? Además, es bonito el traje. Sí, en nuestro caso, en el tema del maquillaje y de la peluquería ha sido bastante complicado. Fíjate que he hecho cambios con Lidia y tal, pero en este caso, poner pelo a Kiko, que no lo tiene, que no se resbale, está puesto pegado a mano, como lo estáis viendo en el vídeo, la barba está hecha pelo a pelo, el bigote, y bueno, la verdad es que ha sido bastante complicado el tema, sobre todo, del pelo a adaptarlo a una persona que está calva. Pues escucha, a mí me gusta Matamoros también con pelo. A mí me gusta Massín. A mí me gusta Massín. A mí también. Ahora la alianza no te la quitas ni para posar con la mano en el pecho. No, no ha sido por... es que se me ha olvidado. Pero con pelo está incluso más rejuvenecido, ¿no? Sí, pero estaba más guapo ya que le pusimos canosos, ¿acordáis? Sí. Pero tú no te ves con pelo. Yo la verdad es que... Yo le veo muy raro. ¿Por qué? Pues porque no me veo. No, yo tampoco. Te atrapas tú ahora porque te miras y no te gustará. Yo le veo sin pelo. Parece que ha salido diez noches seguidas. Espera un momento que me pregunto... No, tengo más mala cara que Luis Enrique después de lo de Turín. A ver, Antonio, precioso, Antonio precioso, el cuadro de Chelo. Es una maravilla de verdad.